Esta semana realizamos un homenaje a las víctimas del atentado terrorista en la calle Tarata al conmemorarse 25 años de este lamentable suceso. La ceremonia central realizada en el Boulevard de la Solidaridad de Tarata fue presidida por el alcalde Jorge Muñoz Wells y contó con la presencia de la ministra de Justicia Marisol Perestello, el director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, Guillermo Nuguen, así como familiares de las víctimas y vecinos del distrito. Los asistentes manifestaron su rechazo a la violencia subversiva y participaron de un acto litúrgico de renovación de la fe. Por otro lado, la Huaca Pocllana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Este centro administrativo ceremonial alberga invaluables piezas arqueológicas de las culturas Lima, Huari e Ishma. Su innovador modelo de gestión, impulsado por el municipio de Miraflores y el Ministerio de Cultura, busca promover y asegurar la puesta en valor, autosostenibilidad e integración del complejo con la comunidad. Te invitamos a conocerla. También venimos realizando el empadronamiento del personal motorizado encargado de los servicios delivery en el distrito, lo que nos convierte en el primer gobierno local en contar con este tipo de registro. La medida nos permite tener un control de quienes realizan este servicio y a la vez reportar a las empresas, en caso estén contratando, a una persona con antecedentes policiales o a un infractor de tránsito recurrente. Y con la finalidad de brindar un espacio dedicado al cuidado y disfrute de las mascotas, ofrecimos una divertida feria en la que se realizaron charlas de tenencia responsable, campañas de vacunación y adopción, además de sorteos y concurso de disfraces. Para conocer las próximas actividades dirigidas a las mascotas, puedes escribirnos a zoonosis.miraflores.got.pe Miraflores, la ciudad que todos queremos.